Ahora dije, venga, con un par de cojones, como un gamer, ¿cómo juegan los gamers? Bueno, yo no soy un gamer, ya que soy un vieja les que juega a videojuegos, pero ¿cómo se juega en serio? Pues lo mismo que yo. ¿Jugar a videojuegos? Vale, joder. Tu puta madre, payaso. Digo, si esto lo configuro, esto lo tenía preparado. De hecho, ya que estoy, acabo de comer, no me jodas. Me quedan tres. Bueno, que lo jueguen. De igual. Estoy engordando como un cabrón. Vale, básicamente, somos un caballero que está disfrutando de una velada tranquilamente con su novia en el cementerio. Es el mejor sitio, de hecho, es un buen sitio. Y entonces viene el demonio ese y dice, es tu novia, pam, y te la rapta. O sea, una historia digna de Hollywood. Entonces, vamos a jugar en uno de los juegos más difíciles de la historia. No joke. No es mentira. Y yo quería haberme practicado los bosses antes del stream porque... Estoy ciego, tío. Estoy ciego. Quería haberme practicado los bosses antes del stream porque... Aquí si no te lo sabes de memoria estás jodido. Hay algunas cosas que tienes que saber de memoria. Es un poco... Estoy cieguísimo. Es un poco como en el contra. En el contra hay misiones que si no te lo sabes de memoria no te las pasas. Y son, por cierto, seis niveles. ¿No vamos a pillar el puñal o sí? Vale, pues ya lo hemos pillado, así que... De hecho, es muy rápido, está muy bien. A ver cómo hago esto. Soy malísimo. Me lo sigo pillando, ¿verdad? Sí. Soy malísimo en esto. Mierda, tío. Es uno de los juegos más difíciles que yo he jugado nunca. Su puta madre. No lo digo porque... Por lo que estoy haciendo ahora, que no estoy haciendo nada. Sino porque yo esto obviamente ya lo he jugado antes. Tengo que acostumbrarme primero. Como te pares en cualquier momento, estás jodido. Ojo al satán. Uff. Son super hijos de puta los satanes esos. Y ahora... Esto está complicado. Porque me van a aparecer... Oh, 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 oh. ¿Por qué? Hijo de puta. A ver, ya he muerto. A empezar desde el puto principio. Este juego va a ser un sufrimiento durante dos horas. No me sé dónde están las armaduras. No me sé... Ya no me acuerdo de los bosses, de cómo se hacían. Porque hay strats para hacerte algunos bosses y demás. Y estos tres... Había un timing y había una forma... No me acuerdo de nada. O sea, va a ser yo dos horas sin pasar de la mitad. O sea, sin pasar de la primera pantalla, probablemente. Este juego está diseñado para que te gastes todas tus moneditas. Para que te dejes la paga. ¿Qué es eso? Los putos que va... Los putos durums. Me había olvidado de ellos. Lo peor detalle es que con este juego no puedo pestañear. Así que... Imaginar dónde se va a ir mi vista. A tomar por culo. Hostia. Soy malísimo. Eso sí, la música es un clásico, tío. Las putas llamitas estas son una mierda. Tengo que quitarme este arma cuanto antes. A ver que van a aparecer que bugs ahora. O sea, van a aparecer durums. Vale, no me ha aparecido la puta cara como antes. ¿What? No puedo saltar. Pero qué mierda es esto, tío. Las putas llamas son una mierda. Este juego es... No pudo. Tengo que hacer save save para pasármelo. Tengo que hacer save save para pasármelo. Sí, sí, sí. Soy malísimo. Soy malísimo. No. Tenía que saltar rápido para que la planta... Su puta madre. No voy a pasar... De la primera pantalla. De hecho, con... Fuck. Creo que nunca he pasado de la cuarta. Ahora lo malo es que van a aparecer los... Los que me van a tirar al agua. No se mueren de un golpe. ¿Cómo hago esto? Es que hay que pasar rápido. O sea... Hay que pasar puto rápido. Ahora he perdido las dagas. Y he perdido otra vida. No me va a pasar ni la puta primera pantalla, tío. Ah... Ah, sí tengo las dagas. Ah, el del centro es el que más baja. El del centro es el que más... Yo que sé. Como no sé dónde van a aparecer los enemigos. Ah... Me tiran puerros. ¡Me tiran puerros! No sé cuándo pasa. Ahora. No. Ah, es... Tú. Ah, ah... Soy malísimo. Si es que... Ah... No lo tengo que saber de memoria. Voy a empezar desde el principio. Creo que la pose les quita más, pero... Ahora lo que es la pantalla es una mierda. Ah... Soy malísimo. Sabía que iba a sufrir con este juego, pero... Yo me he pasado la tercera o la cuarta pantalla. Ahora no me he pasado la primera. Ahora no me he pasado la primera. Porque... Eso es súper bullshit. Es que te sale debajo de la lápida. Eso está claramente diseñado para que te gastes la moneda, tío. Soy malísimo. Si es que no me he pasado ni... Ni el puto... Ni de coña voy a completar el juego. Aparte... No te... No se mueve. Esto es una mena. Aparte... Spoiler del final del juego. Wow. Tiene mucha historia y tal. Cuando te lo pasas la primera vez... Se supone que todo era una copia o algo así. Que tu novia no está ahí cuando te pasas la voz final. Y tienes que volver todo a pasar otra vez entero. Pero un poco más difícil. Ese sería el... El pasarte el juego de verdad. Yo voy a... Entender como que me he pasado el juego. Si me paso la primera vuelta. O sea, dos vueltas no me hago ni de coña. Con... Con un solo continúe. O sea, ni de puta coña. Vale, lo primero... A ver si... Paso de... La primera puta pandilla. Al Satan no le metí suficientes hostias. De inicio. ¿Por qué no me podéis poner el Barbie Rapunzel? O algo más facilito, tío. O sea, vale que me gusten los retos y los juegos difíciles. Pero esto ya es pasarse. Esto es demasiado. Incluso para mí. Si me voy al fondo de la... Mierda. Pantalla. Desaparecerá. Es que los satanes estos son... Son una mierda. Oh, fuck. Bueno, vamos a estar dos horas sin pasar a la primera pantalla. Esperaba mucho más de mí mismo. ¿Vale? O sea, esperaba mucho más de mí mismo. Me estoy decepcionando a mí mismo. Y mira que tengo mis estándares bajos. Voy a morir con los durums. No quiero jugar a esto de Anakin. Anakin, cabrón. ¿Por qué me canjeas esto? Lo sabías. Lo hiciste a posto. Obviamente. Soy malísimo. No me pasa la primera pantalla. Ni siquiera he llegado a la mitad de la primera pantalla. Me había salido bien desde la primera y ahora no consigo matar al puto satán del infierno. Por favor. No me vas a jugar a esto. Esto son... Voy a banear todos estos juegos, tío. Es que este es mi talón de aquí. Es los juegos de recreativa. Cuando era pequeño era mucho mejor que ahora en todo esto. ¿Tienes un disclaimer ahí en el que te lo podías haber rechazado y no lo hiciste? Ahora te jodes. ¿Ya? Si es que yo quería jugarlo. Si es que me gustan estos juegos. Pero no para hacerlos en stream. Para jugarlo. Para jugarlo. Joder. Para jugarlo yo solo y fracasar en la comodidad del anonimato. No me mates. No me mates. Por favor. Porque... Estoy traumado ya. Estoy traumado y llevo 20 minutos jugando esto. Ah. Valkyrie Profiles. Ya. Ya. Tocando. Al menos es un juego por turno. Sí. Es de pensar. Y yo soy decente en... Bueno, no. Iba a decir que soy decente en pensar. Ni eso ya. Ese spawn es criminal, tío. No quiero jugar. Alá. No. Me he enfadado. Ya. Me he enfadado. Ya no juego. Me he enfadado. ¿Por qué cuando se agacha se tira media hora en el suelo? Eso creo que era así. Ese spawn es criminal. Me pasé. Me pasé. Me pasé. Casi le tiró el mando a la puta pantalla. No, no. Ese spawn es criminal. No he enfadado. No puedo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡A mi lado, mi noble Heim Harriar! Si me lo tiro, me tengo que aprender de memoria Es que son spawns ilegales tío Ese spawn es ilegal What, pero no te espayas subnormal Hijo de puta Quiero ver los poses Porque aquí había que saltarle a este, me parece Ah no, había que pegarles de fuera antes de que spawneara Primero, para que no se nos junten los dos hermanos Eran dos gigantes Matabas primero a uno y luego al otro El boss en el que había que saltar era el de la tercera pantalla Que de aquí no voy a pasar probablemente ¿Por qué spawneas abajo, soplapollas? Había saltado precisamente Ese me tiraba, creo que armadura Joder ¿Habéis visto ese spawn? Joder Ah, imposible Imposible que me pase esto bien No, pero no me ha tirado lo que yo quería Spawn criminal otra vez Fuck Hay que tener reflejos del puto juego Hijo de puta, hijo de pu... Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Se emociona ahí el Hijo de pu... ¡Eh! Me ha tirado el puerro en la... Me ha tirado el puerro en la cara No me lo esperaba Me ha tirado el puerro en la cara Me ha tirado el puerro en la cara Estaba a punto de matar al boss Tengo los ojos ya que amadísimos No se cuento Puedo aguantar ya este juego No puedo pestañear Si quiero sobrevivir ¿Qué? ¿Qué? Tu puta madre No te lo pierdes ni todo eso No te lo pierdes ni todo eso Lo conseguí Soy horrible Pero no tanto He pasado a la gase Muy buenas, loco Estoy aquí sufriendo De cojones Porque me han canjeado El Ghost and Goblins Y el Ghost and Goblins Es uno de los juegos más difíciles De toda la historia De los videojuegos Así que Lo estoy pasando bastante mal Lo estoy pasando bastante mal Solo quería coger esto Fuck Ojo Legacy pone el Starcraft El primer puesto de la lista Dime que puedo empezar Desde la segunda pantalla Spawn criminal Spawn criminal Y ni siquiera lo veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!